¡Hola! Canto muy señor, pero no tengo, pero deseo, pero me falta, sabes que un día es fijarte en mí, nada es que no puedas resistir, besos que te obliguen a practicar. Tásticas de guerra, tásticas de guerra. Tengo una escritura para ver y una guita en las cuerdas del mar, tengo un plato de la donas de las y un tucho de ellos donde caben los, tengo el tesoro de la isla de Jesús, y una escritura en un palacio de cristal, y una cajita donde guardo mis secretos, que si me quieres te voy a regalar, pero no tengo, pero deseo, pero me falta, las armas que te han fijado en mí, nada es que no puedas resistir, besos que te obliguen a cantar, tásticas de guerra, tásticas de guerra. Tásticas de guerra, tásticas de guerra. Tásticas de guerra.